Hoy con tu ausencia que se hace larga Quiero decirte que el corazón Siente nostalgias por volver Al roce suave de tu piel Y nuevamente ver la vida florecer Si equivocamos nuestros caminos Siempre se puede recomenzar Y los errores del ayer Simples recuerdos van a ser Pues el regreso da derecho a renacer Para volver a ser Lo que algún día fui Yo necesito que Tú vuelvas junto a mí Nada tiene valor Desde que ya no estás Si es que regresas Mi alma entera Te regresas ¡Gracias! Si equivocamos nuestros caminos Siempre se puede recomenzar Y los errores de ayer Siempre recuerdos van a ser Pues el regreso da derecho a renacer Para volver a ser lo que algún día fui Yo necesito que tú vuelvas junto a mí Nada tiene valor Desde que ya no estás Si es que regresas Mi alma entera te da La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...